En capítulos anteriores, vimos qué eran los agujeros negros, cómo se forman y algunas de sus excéntricas características. También vimos cómo la Vía Láctea y otras galaxias poseen agujeros negros supermasivos en sus centros. Ahora veremos cómo estos objetos son protagonistas de algunos de los fenómenos más espectaculares del universo. En la década de los 60, se realizaron importantes avances con radiotelescopios, telescopios diseñados para detectar ondas de radio provenientes desde el espacio. Los astrónomos comenzaron a detectar objetos que en luz visible parecían estrellas, pero que emitían enormes cantidades de ondas de radio. Estos objetos recibieron el nombre de fuentes de radio cuasi-estelares o cuasares. La naturaleza de estos objetos se volvió aún más misteriosa cuando se descubrió que se trataba de galaxias enteras localizadas en el espacio profundo. También se descubrió que este tipo de galaxias emitía enormes cantidades de luz además de la luz visible, tales como luz infrarroja, ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Esto indica que la luz de los cuasares no venía de las estrellas que componían estas galaxias, puesto que las estrellas no emiten tales tipos de radiación en tal cantidad. Por lo que surgió la pregunta, ¿qué es realmente lo que hace que los cuasares brillen de esta forma? Recordemos de nuestro episodio sobre galaxias, que ahora sabemos que casi todas las grandes galaxias poseen agujeros negros supermasivos en sus centros. En el caso de nuestra galaxia, el agujero negro supermasivo se encuentra calmo. Pero si los agujeros negros absorben todo, incluso la luz, ¿cómo pueden ser la fuente de la radiación que observamos en los cuasares? Bueno, no todo el material atraído por un agujero negro termina cayendo en él. Una parte no menor comienza a rotar formando una estructura llamada disco de acreción. En esta estructura, el material gira a una velocidad impresionante, cercana a la velocidad de la luz. La fricción del material genera que este se caliente. La física detrás de esto no está muy bien entendida, pero se generan dos chorros de materia y energía llamados jets. Cuando un agujero negro supermasivo recibe suficiente material para que se formen estas estructuras, recibe el nombre de núcleo galáctico activo. La razón por la cual algunos de estos AGN emiten distintos tipos de radiación es simplemente a cómo están orientados respecto a nuestra línea de vista. Si vemos un AGN con sus jets perpendiculares a nosotros, el polvo y el gas del disco galáctico se calentarán debido a la radiación, emitiendo grandes cantidades de luz infrarroja. Y, si uno de los jets apunta hacia nosotros, como la fuente de radiación que mejor podemos detectar será el jet, detectaremos más la intensa radiación gamma. Se cree que el universo temprano estaba lleno de AGNs, pero no todos son antiguos. Algunas galaxias se pueden convertir en AGNs si una gran cantidad de material cae súbitamente en el agujero negro en su centro. Como lo que sucederá con la Vía Láctea cuando colisione con la galaxia de Andrómeda. Los agujeros negros supermasivos son tan grandes que nos dan la posibilidad de observarlos. De hecho, recientemente pudimos observar el disco de agresión del agujero negro ubicado en la galaxia M87, usando el telescopio Event Horizon, o telescopio de horizonte de suceso en español. Este telescopio está compuesto por radiotelescopios ubicados en distintas partes del planeta, incluyendo Chile. Combinando los datos obtenidos de este conjunto de telescopios, se pudo crear un telescopio equivalente al tamaño del planeta, capaz de observar el agujero negro en M87. Este conjunto de telescopios pudo observar el disco de agresión formado por el gas y polvo que está cayendo dentro del agujero negro. El material caliente emite enormes cantidades de ondas de radio, las cuales pueden ser detectadas por los radiotelescopios en la Tierra. Para lograr una imagen de este fenómeno, se requirió la colaboración de cientos de astrónomos en distintas partes del mundo, incluyendo astrónomos como Neil Nagar y Benkadesh Ramakrishnan, del Departamento de Astronomía de la Universidad de Concepción. Actualmente, se trabaja en poder obtener una imagen de nuestro propio agujero negro, llamado Sagitario A. Aunque a diferencia del agujero en M87, el nuestro no está activo y es mucho menos masivo. Pero volvamos a los 60. Al mismo tiempo que los astrónomos comenzaron a desentrañar el misterio de los primeros cuasares, otro misterio surgió. El mundo se encontraba sumido en la Guerra Fría. Los Estados Unidos y la Unión Soviética comenzaron a desarrollar y a probar armas nucleares, y a espiarse entre ellos para ver qué tan avanzados estaban en esa área. Esto llevó a la creación de satélites con detectores de rayos gamma, que son producidos durante la detonación de un arma nuclear. Pero estos satélites comenzaron a detectar eventos, no en la superficie de la Tierra, ni siquiera en las cercanías de nuestro planeta, sino en el espacio profundo. Estos fenómenos reciben el nombre de brotes de rayos gamma, que a diferencia de los cuasares, no se trata de fuentes constantes de radiación, sino destellos intensos y cortos. Desde que fueron descubiertos por accidente, se han lanzado satélites especiales para poder detectar estos fenómenos. Se han identificado dos tipos de estos brotes. Uno es causado por la muerte de una estrella supermasiva, una hipernova. El resultado de esta explosión es un agujero negro, que, al igual que con los AGNs, forma un disco de acreción con los restos de la estrella, generando dos jets de materia y energía, que si están orientados de manera correcta, pueden ser vistos desde la Tierra. Incluso algunos de estos eventos han podido ser observados a simple vista. Otro tipo de brote es causado cuando dos estrellas de neutrones, estrellas extremadamente densas que vimos durante el capítulo de estrellas y evolución estelar, o una estrella de neutrones y un agujero negro, chocan. En ocasiones, dos estrellas binarias mueren y quedan dos estrellas de neutrones como remanente. Estas estrellas orbitan una en torno a la otra, y por un extraño fenómeno de la relatividad, emiten ondas gravitatorias, esencialmente ondas en el espacio-tiempo. Esto hace que ambas estrellas comiencen a acercarse hasta colisionar. La explosión resultante de esta colisión es conocida como kilonova, una explosión e incluso más poderosa que una hipernova. Estos eventos pueden ser detectados por telescopios que detectan ondas gravitacionales, como es el caso del instrumento LIGO. Un dato curioso es que se cree que la mitad de los elementos pesados en el universo no se forman en supernovas, sino en kilonovas. También sabemos que los AGN tienen un papel fundamental en la formación de las estrellas en una galaxia. Esto muestra que los agujeros negros no son solo fuerzas destructivas, sino que afectan la formación de las estrellas y la abundancia de los elementos que hace posible que exista la vida en el universo. No olvides seguirnos en las redes sociales, en nuestro fanpage Departamento de Astronomía UDEC o nuestro Instagram, arroba edoudec. Si te gustó el video dale me gusta y para saber cuando subimos nuevos videos activa la campanita. Nos vemos en un próximo capítulo con más videos para aprender de nuestro universo.